¿Te encanta usar tu celular y dale banda a lo que tú no tienes que darle banda? Es que en realidad lo que yo tengo que darle banda es el resto, ¿no? ¡Ay, mi celular, mi celular! ¿Me hiciste lo que tenías que hacer? Manito, manito, mira, es verdad. Tú portaste el radiador, el novio mío se llevó a mi colega, ¿eh? Pero descansa de los celulares, por favor. Préstamelo, por favor, yo hago cualquier cosa, préstame tu celular. Es que no, mira, es que tu hermano puede ser aquí ya conmigo. No, mi hermano no se va a enterar de nada. Ay, pero Vucanica, pienso que vi otro video, déjame ver. Ay, mira quién salió. Mira, tú no piensas levantarte de ahí. Dime, manito, ¿va a seguir con lo tuyo? Levantate de ahí, ya tú no me voy a levantarte. Tú que le iba a dejar mi celular cargado. Lo peor que hizo un novio tuyo fue regalarte ese celular. No te metes, lo que a ti no te importa. Ve a ver cómo está la cocina, ve a ver, levántate. Vete de mi habitación, hermano, vete de mi habitación. Vete de mi habitación, yo te dije que no te cocina, yo tengo hambre. Cocina tú. Yo voy a dejar de estar viendo, no te cocines aquí. Por estar cocinando y fregando, que lo haga él. No, 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 pero yo voy a hablar con ella. Si ella me quiere a mí, ella me va a entender. Está bien. Gracias, coño. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Estamos bien? ¿Y tú qué haces? Aquí, tirándome fotos para subirla a Instagram y a Facebook. Ok, ¿puedes esperar un momentito para que me apre la atención? Mi amor, es que estoy ocupada. Tú no me tengo que subir mi historia. Sí, pero eso quizá no sea tan importante en este momento, ¿tú no entiendes? Claro que lo es. Bueno, por eso es que yo veo que el hermano tuyo está molesto. Ahí vi que iba para la calle y me dijo de todo. Me dijo que lo peor que yo hice fue comprarte un celular. ¿Qué pasa, tú me dijiste? Dios mío, pero yo estoy viendo que, ¿verdad, muchacha? Pero si tú ves que yo vengo a esta casa por ti, suelta el celular. Suelta el celular. Tú vas a ser ahora como mi hermano. No sé qué. Vas a empezar con tu vaina. Déjame tranquila porque tú no debes que estoy ocupada. Pero por tu celular, ¿tú no puedes dedicarme un tiemposito? Exactamente, por mi celular. Ah, pues está bien. Hablamos después, gracias. Yo aquí le vivía, amor, a ver, y yo le estaba todo el tiempo. Porque estoy ocupada con mi teléfono y viene con su vaina. No, a mí me gustaba más antes que no me jodía tanto. ¿Qué es lo que tú haces? Estoy haciendo videos de TikTok. Ahora ni eso puedo. ¿Tú estás todavía con el celular ahí? Claro. Déjame ver el reguero que tú tienes ahí. ¿Ya comiste? No. Tú ni comer te da tiempo por esa vaina. Ya empezamos. Oye, levántate a hacer algo, bañate. Ah, lo que sea. Está bien, yo voy a mirar a ver qué hago. Para que tú me dejes en paz. Si ya deja de entrar a mi habitación, vete, vete. Vete a mi habitación. Que para algo yo tengo una habitación mía. Vete. Esto que jode. Ay, me quedo mal. No se lo hago esto. No se lo hago esto. No ven acá. Es que es lo que esa hermana mía se cree. Que ella va a vivir el día entero con ese celular en la mamá. Y sin hacer nada. Uno aquí muriéndose del hambre. Y ella ahí chateando. Esa titola tiene loca. Y todo. Intagran todo esa vaina. no sé qué voy a hacer con ella ahora lo que pasa es que tengo un compromiso urgente y el hermano me lo ha comido ni siquiera yo tengo ese compromiso y necesito que tú me expliques y le hagamos como un mosquito algo no por eso no el problema no está bien no le parabén yo te voy a hacer eso y una vez te lo voy a hacer pendejo ahora sí tengo mucho tiempo para hacer todo lo que yo quiera y tengo toda mi comida ay pendejo que tú haces estaba limpiando esto aquí y la novia mía que está haciendo está ahí adentro que va a hacer una diligencia ahora mismo la diligencia si así que ya saben mis amores lo que no me conocen búsquenme en un celular conmigo 177 hola thomas ni otro dame la gente pésame mi celular no me ha quitar a la tele mi celular y que lo que te pasa? yo no ando con el teléfono yo no ando con el teléfono entonces tu tambien solo quieren vivir a ser antes de la existencia mi celular que voy a hacer ahora mi teléfono mi celular mi celular ya hiciste lo que tenia que hacer manito manito mira es verdad tu portado de radiador el novio mio si llevo mi celular pretame el tuyo el se lo llevo el tuyo yo me alegro que el si lleve tu celular asi tu te pones lo que tienes que hacer pero yo te hice a ti te fregue los platos y te hice la comida esa porque unos fritos que estan ahi quemados esos fritos que estan quemados ahi si eso mismo seguro lo hiciste de rapido para salir de paso pretame tu teléfono manito no te van a prestar mi teléfono me alegro que lo que te pones a hacer lo que tienes que hacer mi teléfono ay dios delby delby amiguito apretame tu celular para que? porque no necesito apretame tu celular no no mira yo no te puedo apretar mi celular porque tu hermano ahorita me esta hablando de eso no te preocupes que mi hermano no se me entera yo no te puedo apretar mi celular lo siento pretame tu celular pero descansa de los celulares por favor pretamelo por favor yo hago cualquier cosa pretame tu celular es que no mira es que tu hermano se va aqui conmigo no mi hermano no se va a enterar de nada solamente pretame tu celular por favor dime que tu harias por mi celular yo también cuento contigo cualquier cosa tu te cuesta conmigo? si pretame tu celular por favor pero yo te lo voy a apretar por 5 minutos pero despues que hagamos lo que vamos a hacer si si me apretamos tu celular no no espérate pero hay que afuera venir vamos a resolver primero que no mira después que terminamos que no pero hay que afuera venir vamos a resolver primero yo me voy a ir para mi casa pero vamos a resolver primero si si vamos a resolver que esta haciendo esa muchencia? yo espero que ella esta haciendo el oficio ahora que ella no tiene ese celular espérate apretame que ella yo te lo voy a apretar después verdad? no 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 apretame tu celular yo te dije que te voy a apretar el celular manito que pasa? no 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 mentira yo no te creo tu estas medio loca por el mal de tu celular eso yo no me tiro de jaime mira oye yo no te creo que no vete vete yo no te creo que no tu con tu celular esta loca yo no te creo que no no te creo que no me diga que no yo no te creo que no ni si ni si ¡Gracias!